Este sábado 25 de septiembre a partir de las 8 de la mañana arranca la aplicación de la prueba de aptitud académica conocida como examen de admisión para cerca de 36.000 postulantes interesados en iniciar sus estudios superiores en la Universidad Nacional en el 2022. Las pruebas aplicadas en conjunto por la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica se realizarán sábado, domingos y miércoles entre el 25 de septiembre y el 16 de octubre con excepción del domingo 10 de octubre en horarios de mañana 8 de la mañana y tarde 1 de la tarde. El examen de admisión tendrá lugar simultáneamente en un total de 527 sedes ubicadas en centros educativos del Ministerio de Educación Pública y sedes de universidades estatales a lo largo del país. En el caso de la 1, la aplicación se hará en todas las sedes, en el caso específico de la región Brunca, en los campos Pérez, Celedón y Coto. Durante la aplicación de la prueba se garantizarán los protocolos sanitarios del Ministerio de Salud para la prevención de COVID-19, así como los aprobados por las instancias competentes de la UNA y de la UCR. El vicerector de docencia, Randall Hidalgo, afirmó que la Universidad Nacional, como baluarte de una educación inclusiva y de calidad, espera a los estudiantes que aspiran a iniciar en esta institución uno de los periodos de vida más importantes para las personas, como es su formación profesional. Hidalgo insistió en que el estudiantado de la UNA, aparte de recibir una formación de calidad, tiene la posibilidad de integrarse a proyectos de investigación y extensión que brindan soluciones a la sociedad costarricense, así como de acceder a oportunidades de becas, bibliotecas y recursos de información del más alto nivel mundial. Además, la UNA, consciente de las situaciones que han enfrentado los estudiantes que ingresarán a la educación superior en el 2022, cuenta con estrategias de apoyo desde antes de ingresar a la universidad para fortalecer las habilidades requeridas para los estudios superiores, como es el caso de la iniciativa La UNA te prepara.